y en un mes se hará la contratación con la firma española SACIR responsable de la ejecución de la obra vía 4G de Cúcuta a Pamplona con una inversión de 1,5 billones de pesos. Nuestro compañero Eider Logato con toda la información. Eider, buenas tardes. ¿Y qué dice la dirigencia norte santandereana ante esta adjudicación que tuvo que esperar cerca de cinco años? Hola, muy buenas tardes compañeros y televidentes, pues la dirigencia norte santandereana ha dicho que este es un logro de todos aquí en la región y que contaron precisamente con el visto bueno del presidente de la república Juan Manuel Santos. Bueno, como norte santandereano quiero agradecerle al gobierno nacional especialmente al presidente Santos por esta inversión. Nunca jamás en la historia del norte de Santander en ciento ciento ocho años, ciento siete años que llevamos. El gobierno había hecho una inversión de esa magnitud. Es la redención económica del norte de Santander. De los casi setenta kilómetros que se van a intervenir en la vía Cúcuta Pamplona, se dice que por lo menos sesenta kilómetros serán de doble calzada. Para el departamento es muy importante que este tipo de obras se hagan en norte de Santander, más cuando estamos en un departamento de zona de frontera y que durante muchos años no ha recibido inversión inversiones importantes por parte del gobierno nacional. Respaldamos, por supuesto, que este tipo de obras se hagan en esta vía. Consideramos que son muy importantes, que ayudará para que el comercio entre la ciudad de Cúcuta y Bucaramanga y el interior del país se agilice mucho más. El primer año será dedicado a la compra de predios y a sacar las licencias ambientales correspondientes. Luego ya entrarían los trabajos de obra entre la vía Cúcuta y Pamplona. Con la cámara de Juan Carlos Báez, informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias. Heider, buena tarde. Y la dirigencia política, comerciantes y transportadores de Pamplona esperaron por muchos años por esta vía porque tuviese también un cambio, entre ellos la variante que permitiría el paso de transporte pesado fuera de la ciudad. Dolicio Maraniño, buenas tardes. ¿Y qué reacciones positivas hay en la Ciudad Mitrada con esta noticia? Gracias, buenas tardes. Se han dado reacciones positivas, especialmente para aquellas personas que por más de 17 años han pedido al gobierno nacional esta obra tan significativa para Pamplona y Cúcuta. Lo ha señalado el presidente de la Provariante y ha señalado que es importante que los trabajos ahora se inicien empezando por Pamplona. Queremos muy comedidamente solicitarle a quienes están encargados de esta obra que se inicie de Pamplona hacia abajo incluyendo primero que todo el desvío del tráfico pesado de nuestras ciudades. Esas mismas reacciones positivas se han expresado por parte de la Cámara de Comercio. El presidente ejecutivo ha manifestado que se hace necesario una muy buena veeduría para que se agilicen las obras y que se genere una inversión de calidad que se requiere para la región. El propósito pues es igualmente estar muy pendientes desde los gremios. Hemos estado hablando con la Comisión Regional de Competitividad, con la Cámara de Comercio de Cúcuta, con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, poder hacer esa alianza para poder estar al tanto de los procesos de veeduría también de esta importante vía. Luego de tener esta muy buena noticia en la vía Pamplona-Cúcuta, ahora tienen una próxima meta y es empezar a trabajar para que sea una realidad la vía La Soberanía, que comunique a Norte de Santander con el departamento de Arauca y Boyacá. Me despido, continúen ustedes con más información en estudio.